que tal amigos amantes del bonsai y bienvenidos a mi taller de bonsai hoy continuamos un poquito más sobre literatis recordarán en el vídeo anterior que iniciamos el primer paso para crear un literatis con un pino negro japonés le dimos la primera línea el primer movimiento al tronco creamos movimiento creamos un poco de curvas y lo tenemos descansando esperando que el árbol se recupere que el follaje empieza a brotar de nuevo para empezar a trabajar lo que es la ramificación y todo lo que es ya la densidad del follaje y en el vídeo anterior yo les mostré este ficus benjamina que he trabajado como un literatis ya por tamaños cantidad de años más o menos unos cuatro años o cinco años aproximadamente puedo tener yo estar trabajando este arbolito he de confesar que me inspire en otro árbol mucho más grande que vi de otra persona que trabajó tenía la misma especie y me gustó la forma en cómo lo trabajó entonces me conseguí un plantoncito alto bastante flexible en ese momento y empecé a torcerlo y a querer darle este movimiento tan drástico como pueden ver el árbol sube hace un par de curvas por acá y hay una curva muy drástica aquí y el árbol sigue bajando para poner el follaje en la parte más baja entonces eso más o menos fue la idea general en cuanto al diseño del literatis ya la curva el desarrollo del tronco ya lo tengo le tengo este tensor acá justamente para terminar de cerrar esta curva que cicatrice bien porque lo que hice fue fracturar el tronco en aquel tiempo hice una pequeña incisión para poderlo cerrar todavía más porque la curva era todavía más ancha y quería compactarla todavía un poquito más este tensor está aquí para lograr que cicatrice en este punto del árbol bueno ya yo tengo el follaje acá ya yo tengo la ramificación un poco más gruesa quería darle un poco más de no sé estética un poco más de congruencia de dimensión a las ramas principales para poder empezar a trabajar la ramificación secundaria recordemos que el literati importa mucho el tronco el movimiento que tiene la corteza debe mostrar edad es poco follaje y hojas pequeñas yo tengo el problema o tal vez el problema no no vamos a decir problemas tal vez el reto importante que tengo con este árbol y es el siguiente que tiene hojas muy grandes y yo necesito hojas pequeñas entonces qué es la situación que tengo que lidiar acá ya como tengo la ramificación principal un poquito más gruesa yo necesito empezar a reducir el tamaño del follaje eso se logra con poda eso se logra controlando el abonado obviamente para poder ir reduciendo el tamaño de la hoja el árbol obviamente está en una maceta sumamente pequeña ya este año le toca trasplante así es que dentro de un par de meses voy a aprovechar ya para hacer esto reducir el follaje alambrar un poco darle un poco más de diseño al árbol dejarlo descansar y en un par de meses aproximadamente uno o dos meses ya hacer el trasplante obviamente va a quedar en la misma maceta recordemos que el literati se exhibe en macetas pequeñas bajitas pequeñas redondas ovaladas el tema es que se muestre o se acentúe de la mayor forma posible el movimiento del tronco entonces yo estoy reduciendo acá un poco lo que es el follaje afortunadamente es un ficus los ficus son sumamente fuertes por acá hay un brote que nació adentro de una curva entonces lo quitamos y voy a ir acomodando estas ramas vean que ya con la poda que le estoy haciendo ya se está reduciendo bastante lo que es el follaje esto es algo muy favorable a razón de diseño del literati como tal para poder mantener la esencia de la esencia real del diseño muy bien lo reduje considerablemente ahí usted puede ver cómo queda el follaje se lo voy a mostrar un poquito más ahí yo necesito ahora darle un poquito más de forma a esto porque está muy desordenado entonces la idea es alambrar esta rama principal y poder bajarla un poco más aquí porque porque me va a ayudar a esos dos niveles de follaje que yo voy a crear dar congruencia y continuidad al movimiento que yo tengo acá verdad porque el árbol lo que hizo fue abrirse yo lo puede hacer es acercarlo y crear dos nubes de follaje una encima de la otra un poquito separadas para poder organizar mejor esto y que el árbol tenga una mejor visión muy bien vamos a ver si con dos milímetros y medio nos alcanza yo creo que sí el árbol es bastante flexible ha aguantado mucho todas las torsiones que se le han hecho entonces en esto no ha habido problemas si es importante recuerden si ustedes buscan material para hacer literatis busque material joven flexible ya un tronco muy grueso ya no ya no tendríamos el mismo efecto que queremos dar porque primero las torsiones va a costar un poco más y si fuera el caso que lo puede lograr que pudiera lograr torcerlo no se vería tan bien porque literatis por lo general o como regla en diseño se utilizan troncos delgados troncos delgados pero tienen que mostrar edad entonces es un poco contradictorio a veces difícil de encontrar o de lograr eso solamente el cultivo y los años van van creando una corteza más vieja más añejada entonces le va a permitir encontrar las características necesarias para encontrar un árbol así hay que buscar un poquito a veces es cuestión de la casualidad que lo encontramos en algún vivero o tenemos por ahí material que se nos creció mucho entonces lo podemos ir utilizando para hacer un literatis me he encontrado que es un estilo gustado por algunos odiado por otros así es de hecho en el en el vídeo anterior por ahí recibí un un comentario no muy positivo al respecto ahora pero no importa todo eso es parte de es cuestión de los gustos ok voy a tratar de bajar esta parte de acá lo más posible para acomodarlo un poquito mejor todavía sobra aquí un poquito de follaje recuerden poco follaje a veces tratamos de acomodar la mayor cantidad de hojas posibles la mayor cantidad de follaje verdad nos nos emocionamos o pensamos que tal vez se va a ver feo etcétera es poco follaje literatis poco 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 follaje téngalo en cuenta no se preocupe le va a le va a ir mejor en resultado se lo puedo asegurar se lo puedo asegurar muy bien es un acomodo rápido sencillo se va a ver que no es no es mucho lo que hay que hacer en realidad en qué me baso yo cómo hago yo para podarlo busco nacimientos de nuevas hojas que me ayuden o me permitan tener una ramificación interna eso por un lado y me permita poco a poco ir disminuyendo el tamaño de la hoja vamos a ver ok vean que fue acomodamos eso es a lo que me refiero con poco poco follaje ok nada más un par de alambritos más para terminar de acomodar esto es un poco rápido si es un poco rápido pero este árbol ya yo lo he trabajado en muchas ocasiones y ya yo tengo la forma del árbol prácticamente construida entonces terminarlo de hacer o realambrarlo y reacomodarlo resulta siempre un poco más sencillo porque ya el árbol tiene su forma definida entonces no es tan laborioso el tema del alambrado con poquito vean que con solamente una pequeña poda yo logré darle al árbol ya un poquito más de de estructura de visión más ordenada en cuanto a su ramificación y simplemente lo que resta es volver a ordenarlo volver a acomodarlo porque los brotes tienen una forma de crecer y hay que irlos reacomodando eso es eso es así eso es normal muy bien un par de alambritos más por aquí como les digo es algo sencillo pero tiene también su ciencia hay que sentarse y pensar un poquito lograr un buen literati toma toma tiempo toma años verdad no es simplemente dar darle un montón de curvas al árbol a veces sí a veces lleva un tiempo de cultivo que es lo más adecuado darle tiempo al árbol de que envejezca de que su corteza se acomode y vamos a poner un par de alambritos más por aquí por supuesto que el árbol va a volver a brotar usted conoce los ficus y si no los conoce sepa que esto lo que va a suceder es que va a provocar un montón de brotes nuevos y el proceso va a haber que repetirlo otra vez para reacomodar todos esos brotes nuevos que van a salir a partir de esto otro dato importante con literatis cuando estamos trabajando ya en macetas pequeñas o en especies como estas es controlar el tema de la fertilización controlar el abono no podemos excedernos mucho en un abono alto en nitrógeno porque va a disparar el tamaño de la hoja y no nos funciona vamos a perder mucho lo que es la la estructura entonces es necesario que usted tenga conciencia de lo que está haciendo y por qué lo está haciendo recuerde que el nitrógeno lo que va a hacer es desarrollar más follaje que brote con más fuerza entonces va a tener problemas si ya lo que quiere es reducir el tamaño de la hoja va a tener un poquito de problemas en cuanto al tamaño de la hoja yo con esto lo que voy a intentar es reducir un poco el follaje perdón la cantidad de nitrógeno presente en el abono voy a concentrarme tal vez un poco en un abono orgánico que le permita al árbol estar nutrido pero no en exceso para controlar justamente el crecimiento de su follaje ok un par de ajustitos más y me parece que por ahí estamos prácticamente que quedó un par de hojitas por rama y eso es justamente lo que queremos para que el árbol pueda tener esa visión de nuevo integrar todo ese follaje déjeme nada más revisarlo otra vez y asegurarme que haya quedado como yo quiero ya aquí usted puede tomarse su tiempo y hacer los acomodos que quiera pero para efectos de nuestro video de hoy pienso que ya logramos el objetivo quitar un par de hojitas más por ahí reducir esto muy bien ok ahora sí ya estamos ahí con nuestro literati voy a hacerme un poquito para acá para que se pueda ver para que se pueda ver mejor entonces yo tengo ahí ya un piso de follaje acá otro aquí perdón otro aquí y otro un poco más abajo que voy a lograr con eso déjeme acentuar un poquito más esto ya usted me conoce yo soy de de muchos acomodos es normal yo sé que todo nos pasa lo mismo a ver somos muy perfeccionistas entonces nos pasa muy seguido ok ahora sí ya llegamos ahí está el árbol hay una hojita por aquí que se está saliendo vean cómo se redujo la cantidad de follaje en el árbol vean la cantidad de follaje que se redujo quedamos casi casi con el árbol de foliado pero no al 100% ¿qué va a provocar? va a provocar una gran cantidad de brotes internos que me va a permitir enriquecer todavía más esta ramificación primaria y secundaria ok recuerden que bueno se puede afinar un poco más hacer cada vez ramificaciones un poco más densas lo que pasa es que como siempre tenemos que concentrarnos en un follaje pequeño una pequeña cantidad de follaje no podemos extendernos mucho como en un árbol normal porque perderíamos proporción respecto a la línea del tronco al tamaño de la maceta al tamaño de la hoja y hacer un gran bulto de follaje vamos a hacer el árbol muy pesado en acá en la parte de follaje ¿qué estoy logrando con esto? estoy logrando déjeme acomodarlo un poquito más ahí ahí ¿qué estoy logrando con esto? estoy logrando congruencia estoy logrando un equilibrio visual en el árbol ya puedo mostrar bien la línea del tronco las curvas que tiene y un poquito de follaje acá se lo voy a mostrar un poco más de cerca para que usted pueda ver los tres puntos de follaje que hice que van a darle al árbol la visión que necesita con el ángulo que necesita enriquecido totalmente en cuanto a trabaja ahorita no se ve gran densidad de follaje pero cuando él empiece a brotar y vamos a hacer un segundo video para ver la evolución de él cuando él empieza a brotar y se empieza a llenar un poquito más de hojas se controla ahora sí se controla el crecimiento se dejan solamente los brotes que están más cerca para ir tupiendo poco a poco los tres puntos de follaje que se hicieron y usted puede disfrutar de su literati este es el paso que sigue luego de que ya desarrollamos todo lo que es cultivo ya desarrollamos las curvas ya tenemos el árbol en la posición que queremos ya lo tenemos en una maceta pequeña y seguimos trabajando lo que es el follaje recuerden que esto va a seguir creciendo va a seguir tupiendo y si yo lo dejo vuelve otra vez a llenarse y hacerse de brotes muy largos ya en este punto como ya tengo ramas un poco más proporcionadas de acuerdo al grosor del tronco mi tarea ahora es seguir con la poda con la selección de hojas con la selección de brotes para obligar al árbol o mantenerlo con poca cantidad de follaje concentrado en las partes que yo he definido e ir luciendo obviamente una ramificación muy fina pero muy compacta en tres puntos que me dan triangularidad que me ayudan visualmente a mostrar la línea del tronco que es muy importante en este tipo de diseños y mantengo un árbol equilibrado en todo su sentido desde el tamaño el grosor de la maceta la línea del tronco y la cantidad de follaje que yo muestro así es que se los vuelvo a mostrar ahí para que usted pueda ver todo el árbol como tal quedó bastante bonito estoy bastante contento ya tiene adentro del sustrato tiene un poquito de abono orgánico que lo va a alimentar lo va a fortalecer mientras el vuelve a regenerar todo lo que es su follaje y poco a poco vamos puliendo mucho más este tema del literati falta simplemente quitar este tensor de acá hasta que esto esté bien cicatrizado y el árbol quede bien en el peor de los casos si no fuera posible porque no cerró lo que sea hay otra técnica que es pasar un tornillo pequeño de lado a lado de acero inoxidable para sujetar esta curva y asunto resuelto esto el árbol luego hace una cicatriz cierra el punto de entrada del tornillo y se acabó el problema pero de momento yo le estoy dando tiempo de que naturalmente él sane cierre y se permanezca en ese lado el tema de la de la cicatriz del corte que se le hizo por acá así es que eso fue todo por el día de hoy un video bastante rápido la verdad pero simplemente era refinar este literati espero que les haya gustado ya lo sabe si le quedó alguna duda por favor hágamela saber en los comentarios al pie de este video no olvide darle like a mi página en facebook y suscribirse a este su canal de videos mi taller de bonsai para aprender haciendo nos vemos chao que se le hizo en la vida en la vida y suponga de los comentarios o 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 Gracias por ver el video